Para todos los muchachos que han venido de Montale Loco Soy un hombre muy honrado que le gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Quiere que ando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón A ver ese bombo como suena fuerte Vamos, vamos, mentale Loco Vamos, compadre ¿Qué tal el pibe, eh? Nicolás Muñoz Fuerte el aplauso para Nicolás Primera guitarra Pablo Balletero Fuerte el aplauso Eso lo pago Muchas gracias Y yo me llamo Alberto Nos vamos, gracias Me gusta tocar guitarras Me gusta cantar el son Mariachis me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis compas Aguardiente es lo mejor También el tequila blanco Con su salera sabor Ay, 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 amor Ay, 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 ay Me gusta tocar guitarras, me gusta cantar el son Mariachis me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas aguardientes, lo mejor También el tequila blanco con sus areras, amor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Gracias, Julio 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 Nuestro amigo, nuestro amigo, el niño Nuestro amigo, el niño, anda por ahí Debo andar por ahí También para el que sabemos que le gusta el folclore Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!